Revolución ¡Vamos todos a romper la gripe! ¡Revolución! 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 ¡Es el banco que tenemos hoy! ¡Revolución! ¡Es el banco que tenemos hoy! Cañones repletos de balas de carne Alguien ya le hambre Alguien ya lo sabe Quienes pasos al frente Cuantos ya llegan Pero cuantos regresan las manos Las manos blancas La carencia La gondilidad De que aún matan Tres sodas ¡Sodas! ¡Revolución! ¡Es el banco que tenemos hoy! ¡Vamos! ¡Es el banco que tenemos hoy! ¡Es el banco que tenemos hoy! ¡Es el banco que tenemos hoy! ¡ veo! ¡Es el banco que tenemos hoy! ¡Soyos como inversas! ¡Es el banco que tenemos hoy! ¡Es el banco que tenemos hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!